Esta noche no me tumban y con día hace pan Y habrá tiempo para el descanso en la morgue Y aunque me nombre no salga en la lista Forme sube el pan como suelte cualquiera de mis opiniones Soy demasiado complejo para dar lecciones Me he plantado con 20 y voy sin estudios ni curro ni coche Pero poca gente hay fuera que soporte Porque tengo la costumbre de no tragarme a mediocres Vivo en el país donde la envidia es un deporte Y mejor que aparente ser fuerte Llorar no es de hombres, en fin Si miro al frente a pesar del desorden Es debido a que cada vez que escribo sobre el aplauden Creces cuando ya no te identificas con Holden Voy a acabar peor que Charles Bukowski Bastante cárcel tuve con mi piel Prefiero que planten un árbol en vez de talarlo pa' encerrarme en él Yo de mayor quería ser libre En clase llega a sentirme la mayor puta escoria que existe Y hoy con pelos en la polla sigo teniendo el honor De cruzarme con más de un profesor de chiste ¿Viste? Lo que se convirtió en niñato triste Aposté por mí cuando ni uno de vosotros lo hicisteis Échale las culpas a la suerte si te sirve Y quebré el casino Si no soy una putada tu ídolo el humilde El tiempo no te cura, te acostumbra Y no hay costura ni curvas capaces de curvar mi boca Pero reconforta ver que me doy cuenta ya de tantas cosas A pesar de que te parezca un idiota A la altura del que nos gobierna Pero soy de pensar que si tras votar de nuevo Siguen el poder el pueblo tiene un líder que le representa Vergüentas que la infanta cobre más Que una madre que se parta la espalda España es una fiesta De aquí protestar o destacar está peor visto que Messi en América Cuesta más un libro que la negrita y el vodka Pero les afecta más que marcadistas o el móvil que tengas Bah, están intentando venderos el humo Y yo haciéndome el despistado esperando el momento oportuno Para atacar a quien va a ser mi desayuno Y volver luego con toda la calma de este mundo a mi órbita Temen el cambio, rechazan lo nuevo De ponerse en mi lugar les da un infarto De la monotonía y el declivo a causa de la depresión Al tacho días del calendario porque adversarios no tengo Si te va a doler la verdad no preguntes Cuando señales mira lo que hacen tres dedos Igual de sincera es una boca llena de sarro y de caries Luna sin dientes por haberlo sido Destruyo mi propio imperio solo por ver cuánto aguanta Y lo reconstruyo después a mi ritmo Cualquier ciudadano de este caos sabe que gasto las del Shakhtar Me dan por muerto y se llevan a un susto Para meter la pata a medias ni me muevo Nunca me he ido de esta mierda pero vuelvo Hater cómeme los huevos y no puedo llegar a la cima Pienso dinamitar los cimientos, créelo Empieza ya a cansarme ver el cielo gris Voy a convertir las nubes en mi suelo como el que culmina el Everest El cansancio ya lo tengo y una carga a mis espaldas que dobla mi peso Ya no regalo besos a la primera en quererlos Ni mi tiempo a quien solo busque perderlo Están odiándome por el hecho de ser yo Así que de momento ya he logrado más que ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!